¿Qué es el CICES? Yo me siento muy, muy orgulloso, muy contento de ser parte de esta gran familia, de este gran centro y me da mucho gusto estar con todos estos compañeros que hoy recibieron su galardón, además de los premiados obviamente del concurso, que bueno, se aprovechó el evento para premiarlos, también una participación interesante, muy buena y felicito al Departamento de Comunicación también por haber hecho esto y a Recursos Humanos por haber organizado. Entonces pues me siento muy contento y con muy buenas perspectivas en lo que viene para el centro y el 40 años, el próximo año, les adelanto y vamos a hacer un poco más de ruido, vamos a hacer algo de ruido. ¿Qué es lo que viene de las perspectivas que dicen? No, pues vamos a traer gente del más alto nivel posible, los que se dejen y a los que les lleguemos, porque pues algunos de ellos pueden cobrar, pero bueno, vamos a tener una serie de conferencias, vamos a tener cuestiones artísticas, vamos a reiniciar la carrera atlética probablemente. En fin, ya se conocerá, creo que tenemos pensado a fines de este año, a principios del próximo, dar un calendario ya con actividades más definidas, pero sí necesitamos y vamos a hacer pues lo que el CICESE, el centro se merece por esos 40 años. En respecto a los conferencias, ¿alguno que tengan planeado traer y que hasta ahorita no se ha concretado, pero que es como uno de los sueños? Sí, pero no quisiera adelantar, porque si no nos, yo mismo te puedo decir cinco que quisiera, pero si no están todavía confirmados, pues nada más voy a meter ruido. No, pero yo lo refiero como un sueño de CICESE, traer, no sé, a X científicos. Sí, pues algún premio Nobel, en fin, a un escritor de gran valía, de gran talla. A Tomás Alba Edison. Desde el cielo. Bueno, eso está más difícil. Oiga, pero con el nuevo gobierno federal, ¿qué posibilidades hay de obtener más recursos para CICESE? Pues este, la verdad no sabemos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo adoptan el tema de ciencia, tecnología e innovación, esa es la gran pregunta. Porque ciencia, tecnología e innovación es progreso, es desarrollo. Pues totalmente, pero pues no hemos, no ha habido el apoyo que se ha necesitado para poder despegar más, para poder realmente salir, ¿no? del subdesarrollo. Yo creo que esa es la gran apuesta que tiene que hacer el gobierno. Yo sé que el gobierno federal, el gobierno estatal, o sea, todo lo que son, digamos, el Estado mexicano, pues tiene muchos compromisos, tiene muchos, hay muchos problemas en el país, la pobreza, la desigualdad, la seguridad. Igual eso también se cura apoyando a la educación y a la ciencia y el arte y el deporte. Ese es el asunto, que a lo mejor deberíamos estar tratando de fomentar o de vincular y de apoyar un aspecto o varios, que son ciencia, tecnología e innovación, que nos pueden ayudar indirectamente o directamente a los otros grandes problemas, ¿no? Como pobreza, desigualdad, seguridad, inseguridad, etc. ¿Qué presupuesto requiere si se hace para el siguiente año? Bueno, el presupuesto que tenemos es un presupuesto que obviamente es suficiente para lo mínimo, ¿no? Para lo que es sueldos y salarios y la operación del centro, pero obviamente no contamos con recursos para proyectos. Ahí sí tenemos que ir a competir en otros fondos del CONACYD, de los fondos sectoriales, los fondos mixtos, los fondos regionales y algunas convocatorias del extranjero que también tenemos posibilidad de acceder, pues para poder trascender y para poder tener realmente, llevar a cabo proyectos de gran envergadura, ¿no? El proyecto PEMEX, los proyectos que se tienen ahora con el que sometimos una propuesta para el Centro Mexicano de Innovación en Energía Aqueotérmica, en fin. Son grandes propuestas, pero pues ahí obviamente se requieren muchísimos recursos y esos son fondos externos. ¿El de este año cuál fue para más o menos tener una estimada? El presupuesto debe de andar, híjole, ahorita no tengo la cifra, pero arriba de los 400 millones en fiscales y estamos tratando, estamos captando alrededor de más de 100 millones de pesos en recursos propios. Andamos en el 30%, más de 120 millones en recursos que no son fiscales, son lo que llamamos recurso propio, mía proyectos, proyectos que mencionaba. Respecto al caso Leof, ya caminando de tema, ¿cuál opinión de sucesa ya después de que apareció? Estamos muy contentos de que haya aparecido, obviamente, estábamos preocupados por su desaparición porque nadie sabía nada de él, fueron varios días de mucha incertidumbre y lo único que puedo declarar es que estamos muy contentos, que esté bien, que esté vivo, más allá de qué pasó y de dónde está declarando.